Es hora de nuevos retos, de las ideas posibles Es tiempo de la esperanza, sin lugar al que se rinde Esta es la oportunidad, con los ojos bien abiertos Fundar nuestra identidad, que nos guíe desde adentro Que lindo es sentir el viento, que sopla en todos lados Nos empuja hacia adelante, hacia el tiempo ciudadano Es tiempo de hacernos cargo, de nuestras propias palabras Honremos lo prometido, pues la espera ha sido larga Tenemos mucho que hacer, es trabajoso el camino Tomemos las herramientas, forjemos nuestro destino Que lindo es sentir el viento, que sopla en todos lados Nos empuja hacia adelante, hacia el tiempo ciudadano Encontremos un nosotros, cuidemos a nuestros niños Aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo Impulsemos el cariño Que lindo es sentir el viento, que sopla en todos lados Nos empuja hacia adelante, hacia el tiempo ciudadano Que lindo es sentir el viento, que sopla en todos lados Nos empuja hacia adelante, hacia el tiempo ciudadano Que lindo es sentir el viento, que sopla en todos lados Nos empuja hacia adelante, hacia el tiempo ciudadano